Estamos grabando, perfecto, comencemos. Ya, buenos días compañeros y profesores presentes. Hoy nosotros nos tocó presentarles sobre la angina de Ludwig. Mi grupo está compuesto por Francisca Montoya, Sofía Schneider y Yogo Nautrigal. Siguiente cosa. ¿Qué es la angina de Ludwig? La angina de Ludwig es un proceso séptico, grave del tejido blando del suelo de la boca. Progresa con una gran rapidez desde el piso de la boca hacia el cuello y genera una inflamación, supuración y necrosis de las partes blandas que se encuentran comprometidas. Es la causa infecciosa que más genera compromiso de la vía aérea debido a la provisión rápida y silenciosa. Este proceso se localiza básicamente al espacio submandibular y afecta las áreas sublinguales, submandibularianas y los tejidos blandos del piso de la boca. Pero no involucra a los vasos linfáticos. Siguiente. En la etiología, la angina de Ludwig es una entidad patológica o ontogénica infecciosa. Esta tiene un origen en los focos infecciosos ontogénicos. Dentro de ellos se absegan los segundos y terceros molares, que son la causa principal en las raíces de estos mismos. Se extienden debajo de la cresta del músculo y los hioidios. Y desde este lugar, la infección se va hacia otros espacios. También existen otras causas, como la inflamación de la glándula submandibular, perdón, la glándula submáxilar, fractura de la mandíbula abierta o la cerración en tejidos blandos orales o heridas en el piso de la boca. El diagnóstico de la angina está basado especialmente en criterios que son más clínicos. Estos deben ser realizados de una manera oportuna para iniciar el tratamiento más adecuado y prevenir la aparición de complicaciones, las cuales pueden llegar a ser mortales para la persona. Las manifestaciones clínicas se deben identificar. Adicionalmente, hay que fijarse porque hay un compromiso bilateral de los espacios mencionados. Hay manifestaciones clínicas como el trimus, que es la dificultad para abrir la boca, la elevación de la lengua, la disfagia, que es la dificultad para diluir, y la odinofagia, que es el dolor al tragar. También hay otras manifestaciones como la hinchazón del cuello y en algunos casos hay enrojecimiento. Además, hay que identificar manifestaciones sistémicas del progreso del cuadro infeccioso, que son las fiebres, taquicardia y taquipnea. El tratamiento para el tratamiento de esta enfermedad es fundamental en manejo de las vías respiratorias, ya que son la causa principal de muerte, más común por asfixia repentina. Se recomienda la intubación nasal antes de la laryngoscopía directa tradicional, ya que esta última es muy desafiante debido a la hinchazón de la cavidad y la elevación de la lengua. Por otro lado, se deben administrar antibióticos por vía intravenosa para combatir la infección. Y si la fuente de infección de esta angina es odontogénica, se recomienda la extracción dental, como del dente que estaría involucrado. Nuestro caso clínico es titulado como el manejo exitoso de la angina de lupus debido a un desplazamiento de un implante dental. Este es un informe de un caso poco común. La introducción, los protocolos de rehabilitación de implantes se consideran un tratamiento con buena predictibilidad y que tiene muchas tasas de éxito. Aunque la cirugía de implantes dental es un procedimiento que se considera simple, algo predecible y bien seguro, puede también tener accidentes o complicaciones. Las complicaciones más comunes de esto son la infección o el rechazo del implante. Aunque el desplazamiento de objetos puede ocurrir en la práctica, no existían informes que estuvieran en la literatura sobre el desplazamiento de estos que hayan provocado la angina de lupus. Entonces, el objetivo de nuestro artículo es presentar un caso raro de angina de lupus que se produjo por el desplazamiento de un implante dental hacia el espacio submandibular. Los antecedentes. Tenemos un paciente masculino de 47 años de edad, intervenido en clínica dental por un implante en primer molar, inferior izquierdo, con regeneración ósea y simultánea, mediante el uso de injertos óseos y colágeno en la membrana por fenestración de la cóstica en lenguaje. Se comprobó la estabilidad primaria del implante y se colocó el tapón de cicatrización. No tuvo complicaciones posoperatorias durante el periodo de la reparación ósea. Y luego de 120 días de la extracción del capuchón de cicatrización, el implante se desplazó de manera accidental hacia el espacio submandibular. No se logró localizar el implante por así como simple vista y el paciente fue medicado con amoxicilina, nimesulida y dipironazódico. Se indicó una tomografía computarizada de la mandíbula para reevaluar la ubicación y posteriormente retirar el implante. Los exámenes radiográficos mostraron el desplazamiento del implante hacia el espacio submandibular y fractura de la cortical lingüel mandibular. En la región del diente de 3.6. Se recomendó al paciente que regresara dentro de 48 horas. Este no lo hizo y regresó 7 días después, manifestando dolor, hinchazón en la cara, fiebre y dificultad para tragar. Posterior a la evaluación, el paciente fue referido de manera urgente al hospital. Bueno, aquí están las fotos del paciente, las fotos clínicas. Antes de los síntomas clínicos que mostraba el paciente, se le solicitaron análisis de laboratorio y posterior hospitalización. Las pruebas del laboratorio confirmaron la infección, diagnosticando la angina del útero. Después de la retracción del colgajo lingüal, en la región donde se ubicaba el implante, se realizó el desprendimiento del mucoperiosteo para explorar la zona. Pero en esta no se encontraba el implante dental. Debido al fracaso de este procedimiento, se decidió utilizar un arco quirúrgico para poder tomar radiografías del perfil. Se logró verificar que el implante se había desplazado al espacio submandibular. Luego se realizó un acceso extraoral en la zona mandibular y mediante una pinza hemostática y técnica radioscópica se pudo retirar el implante. Y acá se observan las imágenes donde estaba la primera, donde se ubicaba el implante, y en la segunda cuando lo intentaron extraer. Luego de la extracción de este implante, se tuvo que insertar un drenaje de Penrose en la región submandibular de manera bilateral para frenar esta acumulación de líquido, junto con la hospitalización de 72 horas del paciente. Durante este tiempo, el paciente recibió antibióticos. Luego de esto, el paciente fue dado de alta con una prescripción de lindamicina por 7 días para posteriormente ser reevaluado. En ese momento, el paciente no mostró signos de infección ni limitaciones de apertura boca. Nuestro tema de interés se titula como la comparación de resultados en tratamientos conservadores versus quirúrgicos para la ingenia del utero. El objetivo de este artículo fue comparar los resultados del tratamiento en pacientes con angina del utero en estado temprano que recibieron antibióticos intravenosos con aquellos que recibieron descompresión quirúrgica y antibióticos intravenosos. Se estudiaron 55 pacientes. De estos 55, 38 eran hombres y 17 eran mujeres. Bueno, en estas tablas se observan distintas variables. En ellas se ve la presencia o ausencia del compromiso de las vías aéreas en porcentaje. También se hace una comparación entre los géneros, muestra los rangos de edad y el respectivo promedio de éxta. Como resultados, el grupo con el tratamiento más conservador desarrolló un compromiso de la vía aérea de un 26,3% y en comparación con el abordaje quirúrgico que fue solo de un 2,9%. A modo de conclusión, según este estudio se vio reflejado una mayor incidencia del compromiso de las vías aéreas en los individuos que se trató de una manera más conservadora en comparación con los individuos que se trató de una manera más quirúrgica. En esta revisión bibliográfica se hace un énfasis y recomendación de que los pacientes prefirieran una intervención quirúrgica temprana adecuada y que también se utilicen antibióticos intravenosos para su tratamiento. Y de esta forma se puede controlar mucho mejor la angina de Ludwig temprana. Nuestro segundo tema de interés se titula como angina de Ludwig y uso de esteroides, una revisión narrativa. El objetivo de esta revisión fue sintetizar la literatura existente que involucra el uso de esteroides en casos reportados de angina de Ludwig a través de una revisión narrativa. La metodología fue completada de forma independiente por dos de los autores y arrojó 797 artículos. En total quedaron solo 17 que cumplieron con estos criterios de inclusión. De estos se obtuvo que se tuvieran 31 pacientes. 13 fueron de sexo femenino y 18 masculino. La mayoría de los pacientes, la fuente de infección fue odontogénica, identificando los molares como la causa infecciosa. Todos los estudios revisados informaron que el uso de esteroides en el tratamiento de los pacientes, siendo la desametasona el esteroide de elección más común en 23 de los 31 casos. A la vez, la totalidad de los pacientes se administró antibióticos. Este esquema muestra detalladamente los criterios utilizados para la selección de los artículos a revisar. Durante esta revisión narrativa no se logró clarificar si el uso de esteroides tuvo una repercusión positiva en el tratamiento de la angina de Ludwig. Los casos reportados sugieren que podría haber beneficio en su utilización y no sugieren que los esteroides tengan un impacto adverso. Cabe destacar que la literatura contiene pocos casos que detallan el uso de esteroides en tratamientos de angina de Ludwig, siendo sin duda una alternativa novedosa para el manejo de la infección, pero aún no se ha estudiado muy bien. Eso. Gracias.